Entonces, estoy agradecido, asimilando y bueno, como siempre, no, ni estar muy tranquilo, disfrutarlo, no sentirme ni más ni menos que nadie. Soy un jugador que está cumpliendo sus metas, sus reyes, y bueno, y que gracias a Dios está lleno de paso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.